La 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco deberá cumplir con la agenda legislativa que se proponga para este tercer año de ejercicio constitucional y la bancada del PRI estará atenta a que esto suceda en este último periodo de sesiones. Uno de los temas primordiales es lo relacionado a la seguridad pública de los tabasqueños, así lo reveló el diputado local del PRI, Jorge Alberto Lazo Centella. De esta legislatura a nosotros nada más nos corresponde el primer periodo de este último año. ¿Qué fecha es? ¿Qué fecha de periodo? Empezará en abril, digo en febrero, junio quizás. Prácticamente será atender los compromisos de cada una de las bancadas de sus agendas legislativas que hayan presentado. ¿Ahora está legislativa? En los próximos días precisamente nos vamos a sentar para hacer una revisión de la agenda que nosotros presentamos y cuáles son los asuntos que nos quedan pendientes para poderlos atender en este último periodo. Pues el tema de la seguridad es un tema que sigue preocupando a los tabasqueños. Seguramente seguiremos ahí con este tema. No, no, no lo veo así. Creo que cual sea el caso, ahí estarán los suplentes para poder protestar el cargo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.